Hoy vamos a probar el Volkswagen Sirocco, un vehículo de extremada belleza, como se puede comprobar, basado en la plataforma del nuevo Volkswagen Golf y en la versión de 200 caballos, con motor de 2 litros turbo alimentado. Pese a su línea tremendamente estilizada, caben 4 personas en su habitáculo de manera cómoda y es un coche que se puede utilizar todos los días sin ningún problema. No es cansado de conducir y tiene unas elevadas prestaciones. Si quieres, puedes venir con nosotros a probarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!